Espero que pueda chicos Bien, aquí está mía Madre mía, nunca me hubo dicho Bien, pues Aquí está mía chicos Aquí está mía La verdad que estoy un poco mal por la iluminación Es que no sé qué decir, tío, estoy muy nerviosa ¿Es mía o Ari camuflada? Ay chicos A ver, mía es extremadamente parecida a Ari Pero en plan joven, ¿vale? Es como Ari Pero si os fijáis en las facciones de la cara ¿Vale? Voy a aclararlo ahora Para que luego no tengáis problemas Si os fijáis en las facciones de la cara Son un poco distintas ¿Por qué? Os explico Anteriormente Cuando yo me creé Ari Antes del guay No existían Las opciones de modificarte La cara O sea, tú no podías hacerle la nariz más pequeña Ni los labios Ni nada de esto Lo único que podías hacer era combinar dos caras ¿Vale? Y diréis Pero entonces ¿Por qué te las has hecho tan parecida a Ari? Porque en GTA La inmensa mayoría de caras que te da el juego Son o muy feas O normaluchas De las, creo que como 6 o 7 caras de chicas que hay Unas como de china gorda Otras en plan de mujer afroamericana Así como gordita también Y estas cosas Entonces Solo hay dos caras variedas Una es la que usa Misulani O Babi Los personajes de Albi Misulani, perdón Otra es la que usamos La inmensa mayoría de chicos Que es la cara de Ari La típica Lo que pasa Es que he podido editarla Y bueno No la notaréis tan distinta Pero esta tiene pequitas Tiene la cara La cara más fina Los labios más pequeños Los ojos más grandes Y el color de piel es distinto Además del color de ojos Por eso Que no os sorprenda Que se parezca a Ari Y que no os sorprenda Que muchos de mis personajes Se parezcan a Ari A no ser que la haga negra O asiática Y eso Basivamente mucho texto Es Ari en plan joven De aspecto De personalidad Puede ser No lo creo Se nota la diferencia Igual Se nota sobre todo Estando de lado Así Se ve que la cara Es como más pequeña Pero bueno ¿Qué es lo que hay chicos? Vale ¿Es pelo natural? No El color de pelo de mía Es castaño No No es No es color rojo Tiene los ojos verdes Y pelo castaño De natural Me están pegando Me están pegando los lagazos Guay Un segundito Me voy a quitar esto What? ¿Qué cuño? Estoy todo amarillo Vale Voy a comentar cosas de mía ¿Vale? Para que entréis en contexto Mía Nacida En Nevada En América Es vecina De Los Santos Dentro de California Está Los Ángeles Que en el juego Se reconocen como Los Santos Pues mía Es de una ciudad Que está al norte Que se llama Nevada Es de América ¿Qué más os puedo decir? A su familia Es de dinero Y estudió derecho En la Universidad De Nevada O sea Ella está pensada Para ser abogada El resto Creo que es mejor Creo que es mejor Que lo leáis En su historia Los años Vale Mucha gente Me preguntó Oye ¿Cuál es la edad De este personaje? Tiene una cosa graciosa Y espero que no se den cuenta Pero la edad De este personaje Fijaos Vete Ver tu idea Fijaos Es del 11 O sea De noviembre El 16 de noviembre Del 99 Claro Yo dije Mía tiene que ser Un personaje Que sea Muy joven Mía tiene que ser Un personaje Que sea muy joven E inexperta Y dije Vale Para no olvidarme De la fecha Le voy a poner Un mes Y un día más Que mi fecha De nacimiento Claro Cuando puse el año Dije Vale El 99 Tendría 21 años Claro ¿Cuál es el problema? Que aún no ha sido El cumpleaños De esta chica Así que no tiene 21 años Tiene 20 Y ya es abogada No No es abogada Os recomiendo Que leáis la historia Pero básicamente Termina la carrera Y decide venirse A los santos Por un motivo Que le pasa Con una amiga suya Voy a hacer una cosa Que creo que me va a desagradecer Voy a poner En Roll GTA Voy a publicar La historia De Mia White Vale Ahí la voy a pasar Chicos Voy a Voy a publicar La historia En el Discord Mira Aquí Y aquí Vais a poder leerla Pero básicamente Le ocurren unas cosas Por la que decide Ir a los santos Y en lugar De este Abogada Ser otra cosa Básicamente Fija el mensaje Si hay buena idea Fija el mensaje Ya está Bien Ahí podéis leerla Quien quiera leerla Y yo Mientras voy a seguir Lear Estuve jugando Antes Con este personaje Porque Dije Va a ser un poco aburrido Verme no hacer nada Verme estar farmeando Los demás Y dije Creo que va a ser Más correcto Que Que coja Me farme el cochecito En una noche Y Y rolé Mejor en directo Y por eso Tengo ya un coche Y tengo Algo de dinero Este otro personaje Sí Solo espero Que Mía diga Watawa Por ahora no Y por ahora No va a decir Mi Watawa Ni mi Timmy La categoría La categoría Está cambiada Darle F5 Este quiere verla ¿Cómo que aburrido? No sé No sé yo Si os va a ver O sea Si os va a gustar Verme farmear pasta No lo sé Yo pensaba Que iba a ser aburrido Creo que es mejor Rolear del Tiri ¿No? Se encontrará con Roberto Pues dependa Del rolplay Chicos Depende del rolplay Y en definitiva Lo más importante De este personaje Es que debido a una cosa Que le pasa En lugar de ser abogada Decide Venir a los santos A ser policía Ese es el fin De la historia Básicamente Estamos en guarda No sé por qué Entonces Sí chicos Esta chica Va a intentar ser policía Y diréis Y diréis Y diréis Pero Ari ¿Por qué intentas ser poli? ¿Por qué nos haces esto? Te estás convirtiendo En lo que juraste destruir A ver lo primero El rol Lo segundo Es que Yo tengo pensado Una historia En un futuro ¿Vale? Tengo pensado Una historia En un futuro Pero ¿Qué pasa? Llevo roleando Seis meses Como malandra He pasado por civil Durante mucho tiempo He pasado por banda Pre-banda Mafia O sea He hecho todo Lo que como ilegal Iba a hacer ¿Sabes? He pasado por todo Lo único que me falta Son dos cosas Policía Y empezar una banda Por mi cuenta Que es lo que siempre he deseado Yo lo que más quiero En roleplay Yo lo que más quiero En roleplay Es Empezar una banda Desde cero No empezar en una banda Que ya esté hecha ¿Me entendéis? Y como después de ser Durante Alrededor de seis meses Banda Y malandra Creo que Era momento De O sea Perdón Como he sido seis meses Banda No me iban a dejar Postular para banda Porque sería repetirlo Entonces He dicho Voy a hacer un role Que siempre me ha dado curiosidad Que es el de Polly Y luego Mi próximo personaje Quiero que postule Para banda ¿Dónde está la historia En Discord? En el rol GTA Que sea Polly Es un buen rol A ver Ser Polly Tiene unas cosas Muy buenas Y otras que son Un poco complicadas Os explico Ser Polly Mola mucho Porque es rol constante Es Y más en la LSP Va a ser Constantemente Persecuciones Tiroteos Atracos Y un rol Que nunca Al menos yo Que nunca he roleado Y eso me mola El problema Es que Es un rol Muy difícil Chicos Es ese problema De ser Polly Es un rol Muy complicado Tengo que estudiar mucho Aplicar bien la ley Entender bien los rangos Hacer muy bien Mi trabajo Pero creo que Creo que va a ser Un cambio De roles Muy chulo También hay mucho hate Sí, bueno Pero es un hate Ahí en todos lados Tío Hagan lo que hagas Te van a criticar Esto es un consejo De vida Hagan lo que hagas Siempre a alguien Le va a parecer mal Así que Hola señorita Buenas Oye, ¿por qué Nunca se quita la mochila? ¿El qué? Que ¿Por qué Nunca se quita la mochila? Que ¿Por qué No me quito la mochila? Sí La he visto dos veces No lo que toque la mochila Que lleva droga Sí Dale Mira Me la quito para hacer ejercicio Pero es que aquí llevo Mi comida Y eso ¿Te llamo señorita? Yo iba con placer Yo me llamo león ¿A qué se dedica usted señorita? New pumping coming Pues Cojo frutas Es que acabo de llegar a la ciudad Uy ¿Qué tiene nada pensado en su vida? ¿Qué? ¿Qué tengo pensado? Ser rica y poderosa Eso es Pero Tendrá que tener conocimientos ¿No? ¿El que es verdad? Tendrá que tener conocimientos Eso ¿No? ¿Qué tener conocimientos? Claro Y cimientos No 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 sé Casi rica y poderosa Si no tienes algo planeado Pues no sé Acabo de llegar a la ciudad Por ahora Mucho plan no tengo Mientras no sigas malandra Me vale ¿Malandra? Sí hombre No Tienes conmigo Al cuerpo de policía Hombre Espera ¿No estás a ser policía? Sí ¿En serio? Sí No me lo creo A ver ¿Cómo se hace esto? A ver ¿Qué voy? ¿Qué está? Cuidado Ahí hasta arriba Hasta arriba ¿Qué voy? Tengo cuidado señorita Estoy 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 fuerte Estoy fuerte No pasa nada Sí Sí Ya te veo Bueno También os tengo que decir Que esta chica Es mucho más guapa Que alguien O sea Mía De carita Es mucho 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 Más guapa Que Ari Como tiene la facción Es así Más definida